A diferencia de otras marcas que para sus motos de inspiración retro tiran de herencia de modelos míticos, cuando no tienes pasado, la que te la tienes que jugar siempre he intentado hacer una moto bonita, de esas que te entran por los ojos, sin continuar ninguna saga de tiempos pasados. AC son las siglas de Advanced Classic y a diferencia de otros modelos de la competencia, la Vogue 500 AC no puede lucir pedigree. Es una moto moderna con elementos de diseño y tecnologías modernas y también con líneas de diseño clásicas. Es una Roadster de inspiración retro, el tercer modelo de 500 centímetros cúbicos en su línea, además de la 500 R Street Fighter y las Trail DS. Recordemos que Vogue ya había presentado un modelo AC, el 300, que ya probamos en la temporada pasada y se mantiene en el catálogo. En esta 300 ya nos pareció interesante su propuesta estética, pero es que en esta AC 500 se la juega de verdad para ser una moto que guste. Obviamente, juega también con los conocidos valores de la marca. Tiene muy buenos acabados, tiene buenos componentes en su parte ciclo y un motor de diseño más que probado. Si te detienes a observarla detenidamente, verás el gusto por el detalle y la calidad de los materiales utilizados. No se trata de una moto montada con cualquier cosa que se encuentra por ahí, al contrario, contamos con un kit de iluminación Full LED, incluyendo los intermitentes. El piloto trasero rodea con toda una franja trasera bajo el asiento. Una solución que remata la zaga a la perfección. Lástima de este porta matrículas, que no nos acaba de gustar. Y del escape, que es demasiado voluminoso también, aunque no suena nada mal. Bueno, cosas del Euro 5. El cuadro de instrumentos TFT a color, de buen tamaño y fácil lectura, puede rivalizar con cualquier tablero de las cuatro grandes japonesas, que se están haciendo actualmente, ya que dispone de características tan interesantes como la conectividad con el smartphone, el bluetooth o wifi, que es muy útil incluso para la navegación, si quisiéramos, y el control de presión de los neumáticos. Y no solo eso, dispone de diferentes menús de configuración con múltiples opciones y, por supuesto, cambia de color automáticamente según sea de día o de noche. Al lado mismo del cuadro de instrumentos también tenemos una toma USB, un detalle que siempre se agradece, igual que se agradece que las manetas de freno y embrague sean regulables. El motor es el conocido bicilíndrico de 471 centímetros cúbicos, que entrega 46,9 caballos a 8.500 revoluciones y 44,5 Nm a 7.000 vueltas. Un motor que se ha primado el brío en las arrancadas y el buen empuje a medias vueltas, un carácter muy acorde con el funcionamiento de esta moto. Que aparte, un motor muy suave, donde no se perciben vibraciones hasta que la llevas a lo alto de todo el cuanto a revoluciones. Su cambio de 6 velocidades también es de una suavidad notable y está muy bien escalonado, facilitando el empuje y la recuperación que hablábamos antes a bajas y medias vueltas. El embrague antirebote pone la guinda al pastel. No hay electrónica de ningún tipo, ni control de tracción, ni modos de conducción, nada. Pero ¿para qué? Si no puedes controlar 46 caballos en una moto como esta, pague y vámonos. Además, de ser un elemento que solo encarece el producto. Y no toméis esta afirmación como algo prepotente. No hace muchos años, todas las motos de RR no llevaban control de tracción ni nada de que se le pareciera. Y llevaban el doble de caballos como mínimo. En la parte de ciclo, ya sabéis por otras vogue que han pasado por el canal, que los de Lonzin no han escatimado en nada. Para las suspensiones, contamos con una horquilla invertida callaba con barras de 41 milímetros. Y detrás, un mono mordicador, también callaba, montado sobre bieletas. Para detenerla, tenemos dos discos delanteros de 298 milímetros mordidos por una pinza de doble pistón. Mientras que para freno trasero, es un disco de 240 milímetros con pinza simple. Como de costumbre, está firmado por Nissin y el sistema ABS lo está por Bosch. Su funcionamiento es más que correcto para divertirnos, aunque no equipe las tan de moda pinzas radiales. Las llantas de la acción ligera de 17 pulgadas en ambos ejes montan unos Pirelli Angel calzadas con 120-70 delante y 160-60 atrás. Encima de la moto, la posición es la típica y tópica en una moto así. Una posición muy relajada, ideal para ciudad y también para sufear curvas en el fin de semana. Pues puedes moverte bien sobre su cómodo y amplio asiento. Sí, realmente cómodo. Y adoptar además una posición un poco más a ataque si lo deseas. Aunque como buena moto es encarenado, a partir de 110 empezarás a notar con fuerza el aire en los brazos. El asiento, este tan cómodo que os decía, está solo a 790 milímetros del suelo y esto conjugado con un peso de menos de 200 kilos, 198 concretamente, y con su depósito de 19 litros lleno, unido a un buen radio de giro, te permite moverte por ciudad como a veces en el agua. Hay que reconocer que esta Vogue a 500 AC es una moto grande. Cuando me he subido la primera vez he pensado, caray, tiene unas medidas como de una MT-09. Es enorme, quizá en parte por este gran depósito de 19 litros que tenemos frente a nosotros, que por otro lado, con un consumo contenido que tiene este motor de 500, tendremos una autonomía a 400 y pico kilómetros rápidamente. Ponemos en marcha tablero de instrumentos, muy completo, la verdad, aunque tienes que navegar por los menús, pero tienes muchísima información y el ronroneo. Algo particular porque tiene un escape con un diseño muy particular. En fin, ponemos en marcha. Primera y arrancamos. La moto empuja muy bien desde bajas revoluciones. Tengo la sensación de que el desarrollo estuviera cortado con respecto a las DSX 500, pero porque sube muy rápido de vuelta, o sea, das gas y enseguida estás en el régimen máximo. Te sube con mucho nervio, con mucha energía. Es un motor que está preparado para responder muy bien entre bajo y medios y que no se siente tan a gusto arriba. Pero a ver, es que llevándola arriba, teniendo en cuenta que es una Naked a la que pasemos de 5 o 10 kilómetros por hora, nos vamos a comer todo el aire y vamos a ir incómodos. Ahora, por una carreterita revirada como esta que estamos haciendo ahora, es ideal y más si bien es acompañado por un chasis fantástico que tienen estas Vogue, y una suspensión con un tarado, aún no siendo regulable, muy adecuado para poder disfrutar muy bien en estas carreteras. Luego en ciudad tendremos una moto muy cómoda, sí que notaremos el tarado de este más duro, pero gracias a que el mullido del asiento, que el asiento es también uno de los puntos que más me ha gustado de esta moto, súper cómodo. No vamos a sufrir tanto en las irregularidades de estas que tenemos en las trampas urbanas. La frenada es más que suficiente con estas pinzas Nissing delanteras. Si bien el tacto de la parte delantera es algo duro, es un tacto algo extraño, tienes que acostumbrarte y apretar con fuerza, pero es contundente, es potente, o sea, si necesitamos parar la motora, vamos a parar. Tiene una frenada correcta, más que correcta. Otra cosa que me sorprende, y volviendo al motor, es que podemos circular por carreteras así, en cuarta, tranquilamente, que recupera muy bien. Si lo que no queremos, si lo que queremos hacer es una conducción relajada en carreteras de curvas, no hace falta que vayamos jugando con el cambio a dos por tres. Y estamos hablando de la 500 con 43 Nm de par. Esta Vogue 500 AC es una moto sorprendente por lo cómoda y fácil que es. Realmente creo que es una moto, como moto utilitaria, puede ser una moto de mucho éxito. La sensación de calidad que transmiten las Vogue últimamente es, a cada modelo se superan. O sea, que en nada, si no es que estamos ya. En ello, vamos a estar a nivel de marcas que muchos de vosotros las tenéis idolatradas. Creo que más de uno, si probara estas motos, le pasaría los prejuicios estos que tenemos con las motos chinas. ¡Buah! Se va de muerte. Nos ha gustado su confort de marcha, el buen escalonamiento del cambio y el empuje de su motor hasta la zona alta. Mejoraría el tacto del freno delantero y, de momento, la falta de idioma español en el tablero de instrumentos, que está solo en chino y en inglés. Y sin romper su aire clásico y apuestos a pedir, un pequeño derive a brisas no le vendría nada. El precio de venta recomendado al público en la península ibérica es de 6.289 euros, aunque con la promoción de lanzamiento ahora te la puedes quitar por 5.989. Así que calca prácticamente el precio de sus competidores más directas, la Magpore 8 Mile o la Benile León Chino. De ti depende cuál prefieres para moverte con estilo. Y esta nuevo E500 AC te ofrece economía de compra, economía de uso, buena calidad y una buena dosis de este estilo que buscas. ¿Os ha gustado este vídeo? Pues no olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanilla para estar informados de las últimas novedades. ¡Ráfagas a todos!